¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cortar! ¡Sí! ¡Un, dos y cambia! ¡Eh! ¡Cortamos! ¡No! ¿Es Claudia como se llama? Si he hecho la gáscada ya... No hace falta que el próximo día... Ya veremos el próximo día... No sé, no sé... ¿Si has hecho las cinco casas? No, de hecho... Pues el próximo día sigue con eso... ¡Corto!